¡Vengan que todos van a sus teléfonos! ¡Vengan a los cobritos! ¡Vengan a los cobritos! ¡Vengan a los cobritos! ¡Con la presión! ¡Que votan! ¡Viva! 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 ¡Vuelva! ¡Ven a empezar, si de aquí no me entiendo! ¡Ven a pasar, en la mañana, no me entiendo! ¡Ven a feliz, que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Ven a respeto, que la alma revuelva! ¡Ven a respeto, que la alma revuelva! ¡Ven a respeto, que la alma revuelva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!